Estamos probando cancha Ahí debajo, probando preñón Un pescado, vamos a ir de ahí El sábado 29 de agosto ¿Cuándo está peleando? Un pescado Un pescado Para hacer pescado cuando esté arriba Corre para el costado Viste que te ayuda la... El muerto Ahí sale ¿Qué? ¿Qué es lo que te dije que era? ¡Sobjet de oro! La punta de la caña por acá Jajajaja ¿Qué te dije que era? Aguante 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 Un plástico La puntera Un ruido Tiene que ganar un doradito Plánche lo, plánche lo Plánche lo